Acaba de ocurrir en República Dominicana lo inesperado. Oigan esto, oigan, huelga de fiscales. Cuando yo leí eso, simplemente no lo pude creer. Me dije, ¿cómo así que huelga de fiscales? Los fiscales le van a hacer un paro, nada más y nada menos que a Miriam Germán, alegando o exigiendo falta de recursos. Que es, por cierto, un reclamo que la misma Miriam Germán había enarbolado varios meses después de asumir como procuradora de la República. Pero miren, vamos a pasar del asombro y vamos a brincarnos el titular de la noticia que está en varios medios. Fiscales se van a huelga demandando más recursos. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Acaso creen ustedes que los fiscales, de manera espontánea, adquirieron conciencia colectiva de que el Ministerio Público necesitaba más recursos para poder ellos operar? Por supuesto que no. Segunda pregunta, ¿a quién afecta en verdad esta huelga de fiscales? ¿Afecta a Jenny Berenice y a Wilson Camacho o a Miriam Germán? Tercera pregunta, ¿por qué sale Miriam Germán hablando de la conciencia histórica que deberían tener en estos momentos los fiscales? ¿Por qué? Señores, oigan bien, porque probablemente soy el único comentarista en República Dominicana que va a decir esto. Esta huelga de fiscales es la respuesta de los gemelos fantásticos a los movimientos que ha hecho Miriam Germán en esa guerra fría que están llevando ellos desde el seno de la llamada justicia independiente. Oigan bien, no han sido ni una ni dos ni tres las veces que Miriam Germán se ha manifestado públicamente jalándole las orejas a Jenny y a Wilson. Y en el último comentario que ella hizo sobre la fascinación de los fiscales por la prisión preventiva, quien salió a responderle fue nada más y nada menos que Wilson Camacho. No es que ellos sean enemigos, pero es evidente que en esa procura o más bien que esa procuraduría y ese ministerio público son como agua y aceite. Y esta huelga es la respuesta de Jerry Berenice. Usted me va a decir a mí que un grupo de fiscales se van a aglutinar y van a llegar ellos a un consenso para irse a una huelga de fiscales. Me gustaría que un abogado o una persona conocedora de la historia jurídica de nuestro país me diga si en otras ocasiones los fiscales se han ido a huelga en producción. Ustedes han escuchado eso. Primera vez en la vida me dicen acá en producción que escuchan eso de que los fiscales se van a huelga. La infrecuencia de eso ya revela en sí que es un plan que no sea algo frecuente revela que es un elemento exógeno al accionar de ese gremio. Pero a quién le están haciendo la huelga? No es a Jenny Berenice que se la están haciendo, pero yo voy más lejos. ¿Existe un fiscal en República Dominicana que se atreva a hacerle una huelga a la mujer más poderosa del país? No es Miriam Germán. La mujer más poderosa de República Dominicana es Jenny Berenice Reynoso. Señores, para que ustedes vean qué tan delicado es el poder. Y cómo se ve impactado por un simple detalle. ¿Saben ustedes en qué momento Jenny Berenice adquirió la mayor cuota de poder de República Dominicana? En el momento que a pesar de ser procuradora adjunta, Luis Abinader la igualó a Miriam Germán. Y al igualarla a Miriam Germán, la puso por encima. ¿Y cuál fue ese momento? Oh, señores, cuando él cometió el error. Oigan esto. Acá el equipo. Cuando él cometió el error de nombrarlas y jurar, o más bien juramentarlas juntas. Él debió juramentar y o nombrar primero a Miriam Germán. Y una semana después a Jenny Berenice. Para que con la distancia quedara fijada la jerarquía. Pero en el momento que él las nombra y las juramenta el mismo día a ambas, pone a Jenny Berenice en el mismo sitio de Miriam Germán. Entonces, en el imaginario colectivo, Jenny Berenice es igual a Miriam Germán. Porque el presidente las nombró y las juramentó juntas. Entonces, inmediatamente quedan en el mismo terreno, ya Jenny Berenice, lo único que tiene que hacer es esto. Miren, pa, ya estoy por encima de ti. Fue ahí cuando comenzó todo. Ese fue el pecado original de este tema. Usted me va a decir a mí, míreme, usted que cree que la relación de Jenny Berenice y Miriam Germán es un asunto de un cuento de hadas. Usted me va a decir a mí, porque sentido común. Si se van a huelga, se supone que si Miriam y Jenny se llevan bien, yo lo puedo creer, la primera que se va a oponer a esa huelga es Jenny Berenice. Pero en el momento que Jenny Berenice se oponga a esa huelga, ¿usted cree que hay fiscal en este país que le pase por arriba a la cabeza de la mujer más poderosa? No solo de la justicia, sino del país. Jenny Berenice Reynoso. La respuesta es no, no se van a atrever. ¿Y por qué hago este ejercicio? El sentido común una vez más. Porque si se llegó al acuerdo de hacer esta huelga, es porque se cuenta con el consenso de Jenny Berenice. Y si se cuenta con el consenso de Jenny Berenice, a mí en buen dominicano me da por creer que esa huelga parte de arriba. No es verdad que en República Dominicana, un gremio colectivo, los de abajo, ¿cómo una huelga? No, 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 no. Más aún cuando esa huelga a quien perjudica, es a Miran Germán. Y por eso es Miran Germán la que sale diciendo, ustedes tienen que tener conciencia histórica, tienen que saber lo que están haciendo y en el momento que lo están haciendo. Porque además, señores, esa huelga en teoría, en teoría, lo que hace es afectar todo lo que se está haciendo ahora mismo. Pero qué casualidad que la misma huelga se da en un momento en el cual el Ministerio Público está sufriendo reveses que no le son favorables. Y que ya se está rumoreando que el próximo en salir es Adán Cáceres. Esa huelga de fiscales no es ni siquiera al Estado, no, no. Esa es una huelga contra Miran Germán. Oigan que lo estoy diciendo. Pero, señores, no se vayan más lejos. Hoy debió estar ratificado por Miran Germán, Wilson Camacho, y no lo está. ¿Cuál es la necesidad, si están trabajando en equipo, de que a esta altura de juego, Wilson Camacho no haya sido ratificado? ¿Cuál es la necesidad, si están trabajando de manera mancomunada y armoniosa, de esperar al último día para ratificar a Wilson Camacho? ¿Y por qué Wilson Camacho posteó recientemente un mensaje que era como, entre despedida, pero por si acaso me quedo, digo esto? Ese mensaje que le puso en estos días era como una especie de despedida, hablando de sus dos años de gestión. ¿Por qué el magistrado o el fiscal, más bien, hizo eso? ¿Por qué? Porque él mismo no está seguro de que lo vayan a ratificar. Miren, yo me estoy sulforando con este tema, porque las cosas que, yo lo voy a confesar, cuando pasan cosas que uno ni siquiera las sospecha, yo tiendo a enojarme. Y en verdad, yo debería ser un poco más considerado conmigo mismo, porque yo no tengo por qué imaginar que venía una huelga de fiscales. Yo quisiera que alguien que tenga más vida que yo, algún estudioso, me diga si en nuestra historia republicana se había dado tal cosa como una huelga de fiscales. Señores, estamos en radio, en la 88.9, un servidor junto a Angeli Moreno y Mario Herrera. Mientras tanto, radio, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Y nosotros vamos rumbo a los 300 mil suscriptores en esta plataforma principal, Impolíticamente Correcto. Gracias a ustedes y gracias a todas las marcas que nos apoyan. Por cierto, tu publicidad puede estar también en Impolíticamente Correcto, al igual que Lote Don, Farmacia Medical, GBC, también CER Solar y Viaja Tours. En el 829-741-361 puedes consultar cómo hacer posible que tu marca se dé a conocer a través de nosotros. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, tenemos esta propiedad en lo más exquisito del ensanche Alameda en Santo Domingo Oeste, un terreno de 700, más, no, más de 700 metros y una construcción de más de 400 en dos plantas. Espacio para piscina, tiene espacio también para cuatro vehículos. Es una casa espaciosa. Todo lo que tú necesitas para llegar después de una jornada de trabajo y disfrutar junto a tu familia. Esto es, como dicen por ahí, la crema de la crema en el ensanche Alameda en Santo Domingo Oeste. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 para ponerte en contacto con la representante inmobiliaria María Hernán. Esta es la propiedad que todo aquel que se ha fajado y que fruto de ese trabajo le está yendo bien hoy día con su esfuerzo y la bendición de Dios para que, como dicen en un dominicano, corone ahí.